Compadre Nicolás, el feliz Nicolás, con sentimientos, el que solo sabe que tu deseas que regalame una noche en la que yo pueda contemplar tu piel No quiero que seas mía, solo mía, quiero tenerte encendida en mi cama dándote placer Regálame tus besos, esos que me provocan con sabor a miel Verás que rico se siente, seré diferente, solo regálame una noche mujer Arito, Tavi y Mila, Carlos Estampado, Memo Yamaha y Giancarlito Panorama Quiero tenerte vago, sabana, hacerte el amor hasta la madrugada Seguro tú no vas a olvidar que es una noche sombra, porque es un deseo insaciable, una noche olvidable Regálame tus besos, esos que me provocan con sabor a miel Verás que rico se siente, seré diferente, solo regálame una noche mujer Sabana y calmanate, Neymar Andrés, Chiqui en mi corazón Yo soy el que a ti te desvela, vela, 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 dama hacerlo a tu manera, nera, 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 quiero tenerte en mi cama Pa' soltarte, pa' guisearte, pa' mañarte, toda la noche quiero darte, quiero ser yo soy el que a ti te desvela, vela, 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 dama hacerlo a tu manera, nera, 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 quiero tenerte en mi cama Pa' soltarte, pa' guisearte, pa' mañarte, toda la noche quiero darte, quiero ser dueña, quiero tenerte bajo sábanas Hacerte el amor hasta la madrugada, seguro tú no vas a olvidar, eh, eh, una noche sombra, porque es un deseo insaciable, una noche olvidable Dandele irte al amor hasta la madrugada, dama a ti te desvela, nera, 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 quiero tener C-106 para mi assumed out mi cama Y te devela, vela, 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 vela Vamos a hacerlo a tu manera, nera, 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 nera Quiero tenerte en mi cama Pa' sotarte, pa' wisearte, pa' mañarte Toda la noche quiero darte Quiero ser dueño de tu parte